Este tiempo de noticias en español que hoy comenzamos con nuestras relaciones con Estados Unidos. Un informe del Departamento de Estado americano elogia las ventajas de invertir en Marruecos. Y las ambiciones de nuestro país como país que alienta y facilita activamente la inversión extranjera. Y que busca igualmente imponerse como centro regional de negocios y puerta de entrada al continente africano. Son elogios y ánimos que nos llegan desde el Departamento de Estado americano a nivel de inversión como país pionero en este ámbito. La otra noticia del día es el calor. Ha llegado una nueva ola de calor a nuestro país. Esta es la primera de julio y es un tiempo canicular que comenzó a partir de hoy jueves y se prolongará hasta el próximo domingo en las siguientes localidades. Una alerta a canícula cuyos grados serán de entre 40 y 46 grados en todas estas localidades a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Noticias gastronómicas. Dos millones y medio de personas votaron a favor de la gastronomía marroquí. En redes sociales tenemos la mejor cocina del mundo. El gran chef de cocina Gordon Ramsay fue el que lanzó el certamen. Vamos a ver el cómo y el por qué tenemos la mejor cocina del mundo. Campeón del mundo, número uno en olores y sabores y sobresaliente en todas sus variantes. Es el arte culinario marroquí que triunfó en redes sociales con su originalidad y sus platos diversos y variados. Una fusión de tradiciones y de influencias bereberes árabes andaluzas y judías. Una multitud de influencias que han dado lugar a una rica tradición culinaria. Dos millones y quinientas mil personas votaron a favor de la gastronomía marroquí, acaparando más del 60% de la audiencia. Delicias dulces y saladas que halagan el paladar y seducen a los gourmets más exigentes. Una lista de platos típicos del reino que difieren de un lugar a otro, sabiendo que los más prestigiosos son los más autóctonos. El couscous, taín, pastilla, rosilla, fisa y otras delicias que han logrado sorprender al mundo al superar a reconocidas potencias culinarias como Francia e Italia. De lo real a lo virtual hay un gran trecho. Entre ver y probar es un mundo de hipótesis y de dudas que solo es posible disipar, dejando al paladar el derecho a degustar, a saborear y a percibir. Todos los sentidos están aquí dispuestos a actuar e interactuar. ¿Quién no ha probado todavía la comida marroquí? Es un motivo más para visitar nuestro país, ya que la experiencia gastronómica es desde luego uno de sus más importantes recuerdos a memorizar. El gran chef de cocina, Gordon Ramsay, se paseó por las callejuelas de la Medina de Fez y de otros pueblos. Se enamoró del lugar, de su gente y de su comida. Cada elemento de Marruecos era distinto. Una aventura única y especial para un enamorado de las delicias que visitó todos los rincones del mundo. Le cautivó la Medina, con sus especias y puestos de todo tipo de aceitunas, preparadas y alineadas de forma espectacular. Aceitunas sabrosas, frescas y baratas. Otro puesto que llamó la atención de Gordon era Treat, una receta con pocos ingredientes, pero con mucha utilidad y sabor. Llevar la receta a otros lugares del mundo exige prepararla con sus propias manos. Nuestro chef lo hizo y con éxito. ¡Wow! ¡Mr. Gordon Ramsay! ¡Bravo, colega! ¡Awesome! Otra receta a apuntar que, sin lugar a dudas, dará la vuelta al mundo. Y claro, ¿quién ha estado con Gordon Ramsay, nuestra embajadora culinaria? Nada más y nada menos que Najat Kanash está con nosotros en directo desde su restaurante de Fez. Sí, de verdad, Najat, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, estoy tan orgullosa que quiero llorar, pero no voy a llorar. Nos merecemos este premio. ¿Tenemos la mejor cocina del mundo? Nunca debíamos de dudar de ella. El premio se regala cuando la gente trabaja y lo entrega de corazón. Y cuando se entrega de alma, es una cultura extraordinaria, magnífica. El Magreb es amplio y tiene una hospitalidad que no lo tiene nadie. Perdón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra cocina? ¿Qué hace de ella la mejor del mundo? Son más de dos millones de personas. ¿Quién lo ha dicho? La mejor soy, la mejor tierra donde se cultivan los productos que salen para Europa y el puente de Europa y el mar de Europa, lo voy a decir. Tenemos una manera de cultivar la medicina natural que es extraordinaria para que alguien que no pueda ir a una farmacia, pero que se pueda curar naturalmente. Tenemos el mar Mediterráneo, que es nuestro, que sale a toda Europa. Y lo que más tenemos es una cultura de proteger nuestras recetas, nuestro patrimonio, nuestro... ¿Cómo crees, Nayad, que debemos proteger este patrimonio que es nuestro? No lo hay en ningún país del mundo. Nuestro patrimonio es como lo hacen los intelectuales. Protimonio francés, patrimonio mediterráneo, luego hacemos libros. Lo que tenemos que hacer es salvaguardar lo que nosotros, el conocimiento nuestro, que ayuda, se llama proteger el patrimonio nacional de una cultura que es muy importante y que hace solo bien, no hace mal. Eso es extraño, lo siento, estoy emocional, porque para mí es muy importante, porque la cocina mediterránea, la cocina mediterránea, sin el lado africano, sin el lado del Magreb, no puede existir. Pues mira, queremos también sacarte ahí una cosita más. Aparte de la cocina marroquí, que ya sabemos que es la mejor del mundo, para Najed Kanash, ¿cuál es la segunda mejor cocina del mundo? ¿Puedo decirlo sin que nadie me acribille? Sí, no te vamos a poner en, dilo. La del País Vasco, es natural, es sencilla, tiene mucho corazón, sabe cómo trabajar, es como la del Magreb, simple, simple, con corazón, con cariño, con respeto al producto y ya está. Pues viva la cocina marroquí y sobre todo viva esa magia que hay en la cocina. Gracias, Najed Kanash, por haber estado con nosotros en directo desde EFES. Gracias por estar con nosotros, para hablar de ese premio que bien nos merecemos aquí en Marruecos. Vamos con más cosas. La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, una pieza clave en los proyectos de las cooperativas de pesca artesanal. En Schuka e Itzbaha, varias iniciativas han sido tomadas para mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales. Vamos con esta prueba de que la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano es la solución. Joría Boti. Estamos en la playa de Tifnit, en la comuna rural de Sidi Bibi. Es aquí donde las cooperativas de pesca artesanal han hecho un gran trabajo y tenido un balance muy positivo a nivel de producción e ingresos. Y todo esto gracias a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano que ha respaldado esta labor de carácter socioeconómico. Gracias a Dios y a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, nuestros barcos son más grandes ahora con potentes motores. De momento han sido realizados 13 proyectos para rehabilitar el sector y mejorar las condiciones de trabajo de esta categoría que dependía de varias iniciativas. Del mar a la mesa. Todo un proceso que exigió una serie de medidas a tomar. La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano ha mejorado las condiciones de trabajo de los ingresos de los pescadores, ya que ha sido renovada toda la flota de pesca artesanal, equipándola con nuevos motores. Importantes proyectos que dieron otro giro a la vida de este pueblo, pendiente de la pesca como sector clave de su economía. Otros proyectos se pondrán próximamente en marcha para llevar a buen puerto la pesca artesanal que da trabajo a centenares de personas en la región. Llevamos con turismo. Un nuevo parque de atracciones abrirá sus puertas en Meknes el 20 de julio. Se llama Coco Park, que es el más grande de Marruecos y costó unos 200 millones de dirhams. Ofrecerá empleo a 480 personas de forma directa e indirecta. Son nada más y nada menos que 10.000 hectáreas. Con 50 atracciones para todas las edades, cuenta con un simulador de rafting, un cine 5D, una tirulina de 300 metros de largo. En definitiva, el parque tiene una capacidad enorme, puede acoger hasta 7.000 visitantes y es el parque de atracciones más grande de Marruecos. Se abrirá sus puertas el próximo 20 de julio. Apúntenlo. Deportes, un día más hablamos de Real Madrid. El centrocampista croata, Luka Modric y el Real Madrid han ampliado por una campaña más el acuerdo que vinculaba ambas partes hasta el pasado 30 de junio. Modric, de 38 años, llegó a Real Madrid en 2012, procedente del inglés Tottenham Outspur. En las 12 temporadas, como madridista disputando 534 partidos oficiales, ha marcado 39 goles. Modric ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club, junto a Nacho Fernández. Seis ligas de campeones, uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia. Cinco mundiales de clubes, cuatro supercopas de Europa, cuatro ligas, dos copas del Rey y cinco supercopas de España. Y sigue a los 38 años en pie y seguirá más en el Madrid. Y otro que sigue en pie y sigue ganando es Rafa Nadal y esta vez con el noruego Kasper Rudd que prosigue en su caminar en el torneo de dobles de Bastad en Suecia. Tras derrotar ayer en segunda ronda al dúo formado por el francés Deo Arribas y el ruso Román Safiulín por 6-4-3-6-12-10, con lo que ya están en las semifinales. Nadal en su vuelta a las pistas sobre la arcilla de Bastad parece estar en el buen camino de cumplir su misión de recuperar sensaciones y ritmo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este hoy mismo en individual se medirá en segunda ronda al británico Cameron Norrie. Mañana les contamos cómo ha salido ese partido de Rafa Nadal. Y ahora vamos a ver con un hallazgo que nos ha dejado claro que los humanos en Sudamérica existían desde hace muchísimo tiempo. Y todo esto gracias a una rozadura en uno de los esquelfósiles de esqueleto de este armadillo gigante que van a ver en las imágenes. Esto simplemente es una puesta en escena que han hecho con inteligencia artificial y que demuestra que esa rozadura se ha hecho con una especie de bisturí, un arma realizada o fabricada por los primitivos de sudamericanos. Y eso demuestra la existencia de hace millones y millones de años. Hasta aquí llegamos con este Tiempo de Noticias en Español. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Muy buenas tardes.